Música Lo bueno es que nuestra portería quedó a cero, pero la de Valladolid lo malo es que también quedó a cero. Sí, un partido que hemos empatado a cero y bueno, pues un partido que seamos que nos íbamos a encontrar un rival que defiende bien, que es compacto y bueno, pues yo creo que hemos salido con la intención de ganar y bueno, pues está claro que si hubiera entrado alguna de las ocasiones, sobre todo la última, creo que ha sido Salomón. Pues bueno, pues el partido hubiera sido distinto, pero sí que la verdad que bueno, dentro del que no hemos podido ganar, pues bueno, tampoco hemos perdido y hemos mantenido la puerta a cero. Bueno, nos sirve de poco porque empezamos con ganar y con hacer un buen partido y bueno, pues no ha podido ser. Más ganar hubieras sabido salir del extenso, que se dice muy importante. Sí, sobre todo que conlleva también a nivel anímico una inyección de moral muy buena y bueno, pues ya te digo que el equipo ha dado la cara y bueno, pues quizás nos ha podido un poco o nos hemos precipitado en algunas ocasiones, ¿no? Para ti, aparte de mantener la portería a cero, ¿ha cambiado en algo lo de hoy que hemos visto, que habéis expuesto en el campo? ¿Os ha visto más contenidos? Quiero decirlo. Bueno, yo creo que hemos sido un equipo quizás solidario, ¿no? Y bueno, pues eso también se ha reflejado en el campo y ya te digo que es importante también mantener la portería a cero y bueno, pues no nos ha faltado hacer gol, ¿no? Y a nivel físico, ¿cómo estás? Pues debemos cojear, pediste el cambio, no sé si es algo grave o crees que va, puede quedar en un susto. No, hombre, afortunadamente pues me conozco y no he ido a mal, ¿no? Y bueno, pues antes de que hubiera hecho otra arrancada, pues quizás hubiera sido peor y bueno, pues en el momento no tengo nada y vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? Se confiere que jugará en Barcelona. Sí, claro. Decía Alex que bueno, que el equipo ha estado mejor que en otras ocasiones y que en algún momento pues la balanza tiene que ir del lado del Deportivo. ¿Cuándo será eso, Ricky? Porque el tiempo va en contra, ¿no? Sí, nosotros lo queremos solucionar lo antes posible, ¿no? Y esto se consigue mediante victorias, ¿no? Y no están llegando y lo único que nos queda es trabajar, corregir, como hemos corregido esta semana pasada, ¿no? Y bueno, pues está claro que este equipo tiene el argumento, ¿no? Vale, gracias. 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 Gracias.